Bienvenidos a tu canal Sosobrita Music Radio. Señores, aquí les traigo yo, quiero mostrarles unos videos de Tecachi Sinai, el cual pues se apareció en La Vega para ayudar a una niña que tiene problemas de parálisis cerebral, también pues regó dinero a niños, ancianos y personas necesitadas de la zona. Señores, les voy a explicar para que ustedes me entiendan. Miren qué está pasando. Este contenido lo subtraímos de la Vega Mundial, que fue la persona que tuvo la oportunidad de recibir a Tecachi allá en La Vega para esta obra. Todos sabemos de que Tecachi, como tiene su parte mala, tiene una virtud muy positiva, que eso siempre se lo vamos a aplaudir. Y es que Tecachi es un tigre que ayuda a los demás cuando él ve que se necesita. Cosa que altita dominicano ni de otro país usted casi no lo ve. Pero Tecachi sí, pues vemos que Tecachi en agradecimiento por el apoyo que se le dio ayer en La Vega, pues recientemente estuvo por allá, visitó una niña la cual pues tiene problemas de parálisis. Le dejó una moña a la niña y a la familia y también repartió en el área. No voy a abundar mucho y voy a ponerte los videos de ese momento. Miren ahí. Un minuto, Tecachi me ha mandado a llamar porque quiere ayudar a la niña que tiene el problema de la parálisis cerebral. Tecachi está llegando en estos momentos aquí ahora a lo que es por donde está la Bajal y Canario, casi cerca del parque lineal. Le va a dar una ayuda a esta muchacha. Él va a hacer su bajada ahora. Mírenlo ahí, señores. Tecachi vino a ayudar a esa niña que tiene parálisis. Tecachi, cuéntame, Tecachi. ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Por qué decirte que tengo a la niña? ¿Por qué? Porque le debo a la vega. Tú sabes, ellos estaban ahí desde las 6 de la mañana hasta la madrugada gritando. Hola, ¿cómo estás? Ay, Dios. ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Hola. Un abracito. No me emocionaba, la Loli. Sí, mira, le quería dar este dinero. ¿Cuántos son? ¿2 mil dólares? ¿2 mil dólares? Sí, sí, sí. Aquí son como 100 mil dólares y pico para eso. ¿Para qué? ¿Sabes? Estaba en la cárcel. Señores, de último minuto, Tecachi me ha mandado ya. Trae el dinero de Estados Unidos para repartir a toda la vega. ¿Oíste? Sí, gracias, mi amor. ¿Cómo va todo? ¿Todo bien? ¿Estás cuidando, abuelita? Sí. ¿Estás cuidando, abuelita? Sí. Mira, yo quiero que tú te enfoques, me entiendes, que tú vas a ser grande. Ahí. ¿Cómo te sientes? Vino Tecachi a ver. Bien, muy feliz. Sí. Ven, ven conmigo, vamos, vamos, eso, mira, esos chamaquitos ahí, quiero que todo el mundo ahí sea seguridad tuya, oíste. Ven, ven, vamos a darle, ven. Tecachi, una pregunta, bueno, al paso. Tecachi, ¿qué sentiste cuando tú viste el video que la subimos a la plataforma de nosotros? No, tú sabes, yo no sé mucho y ni sabía que la vega existía. Ni sabía que la vega existía. Bueno, señores, Tecachi la trae cargado ahí, señores, esto es en exclusivo, en estos precisos momentos, en su plataforma, la vega mundial. Esto se está cayendo aquí, señor. Te trae el dinero de Estados Unidos para hacer. Señores, ahora, Tecachi, ¿por qué decidiste llamarme para que yo cubriera esto? No, porque tú eres el que reparte la noticia en la vega, ¿no? Claro. Pues lo vamos a hacer bien, ven, trae a todos los niños para darle algo. Bueno, señores, tenemos una primicia de último minuto. Tenemos una exclusiva, señores, Tecachi, ¿qué aporte le vas a hacer al niño? No, le vamos a dar algo para que tú sabes, para que tenga sushi, para mirar. Dile a uno y después te da a uno que se vaya para allá. Bueno, lo que están pidiendo es que hagan una fila para darle, él le va a aportar algo a cada uno de ellos. Señores, increíble lo que está pasando aquí en estos momentos. Todo comenzó porque él vio el video en la plataforma de nosotros, de la niña, que bueno, se le aporta a la niña policía. Se cayó, se cayó algo. Señores, ahora, Tecachi, ¿por qué decidiste? Cuidado ahí con eso. Bueno, Tecachi tiene una gran cantidad de dinero, señores, ahí. ¿Cómo lo vas a repartir? No, de uno a uno, vamos, de uno a uno para que no se confunda. Bueno, señores, miren ahí los aportes que él está haciendo. En una exclusiva de último minuto, señores, está ayudando a cada persona, dándole a 50 dólares. No me den la puerta, no me den la puerta, no me den la puerta, no me da la puerta. Eh, insóbitos, señores. Bueno, señores, esto es armado aquí un solo juidero. Me enfoco ahí para que vean. De aquel lado, de aquel lado. Bueno, señores, hay que esperar que se calmen. Él vino específicamente a ayudar a ella y también a todos los muchachos que están aquí. Cuidado ahí con eso. Eh, bueno. Sí, pero dame a los niños, por favor. Los niños. Es increíble lo que se está viviendo aquí en tiempo real. Cuarto por un tubo lo que está dando. Déjame que los niños, ven, déjame, ven. Pero ya, pero tú sabes, esto, esto, vamos a ir para la, para, para el ancianito. Vamos, vamos a seguir la ruta, señores, donde el señor que tiene, que tiene tumor. Vamos. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver un señor que tiene un tumor ahora. Ya te cachis, se va, vamos a seguir la ruta. Señores, esto es de apagate y vámonos. Vengo ahora, señores, nos vamos a movilizar porque quiere ayudar a otra persona. Así que, miren cómo está eso, señores. Una imagen exclusiva de King Toque de Kedder, huyuyó la leyenda. Niño, malo niño. Bueno, ahí estuvimos mirando, eh, ese buen gesto de Tecachi, que es algo por lo cual muchas personas siempre le brindan el cariño. Es algo de que muchas personas, pues, resaltaban cuando estaban en La Vega. Yo lo veo muy positivo eso y ojalá de que otros artistas, principalmente de los locales, pues, eh, vean y hagan este tipo de cosas y ayuden. Y que lo publiquen para que la gente vea. Porque tal vez puede haber que haya gente que lo hagan y no lo publican. Uno dice que lo publican, eso haciendo bulto. Sea haciendo bulto, sea como sea, si está ayudando, está bien. Bien, yo espero que muchas personas se sumen, personas pudientes que pueden hacerlo, artistas, y puedan aprender esto de Tecachi y compartir su riqueza con la persona que de verdad lo necesitan. Ya dicho todo eso, tú que estás viendo este video, déjame saber tu opinión referente a esto que pasó con Tecachi en La Vega, aquí debajo, en la caja de los comentarios. Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones y recuerda que papá Dios te bendiga en grande.